Cansado de mendigar sonrisas, de perseguir caricias, de anhelar miradas. Cansado de ser el malo que acribilla con preguntas, cansado de ser poeta que no escribe poesías. Cansado de estar cansado, cansado de estar pendiente de las princesas sin luna. De los corrillos de gente, de las miradas furtivas. Cansado de tantas cosas que me cansa recordarlas. Cansado de escribir versos, cansado de no escribirlos. Cansado de estar cansado. Cansado de pensar nada, de inventarme teorías. De necesitar cariño como el aire que respiro y no atreverme a pedirlo. Cansado de ser un ciego que se mueve entre espejismos. Cansado de ser segundo, sin llegar nunca primero. Cansado de estar cansado, cansado de estar cansado. Cansado de estar cansado. Cansado de autoengañarme, cansado de los espejos. Cansado de estar cansado, aunque sé que ya lo he dicho. Cansado de estar cansado, cansado de estar cansado. Cansado de estar cansado. Cansado de estar cansado, 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 cansado de estar cansado.